Hola, buenas tardes. Vamos a grabar, vamos a resolver algunos ejercicios de física moderna de la selectividad de Andalucía de física del año 2021. Son dos ejercicios, los ocho primeros los hemos grabado en dos vídeos y estos cuatro últimos problemas, estos cuatro últimos ejercicios los vamos a grabar en el tercer vídeo. Lo leemos. Este primer ejercicio, el noveno del año, pertenecía al examen reserva A. A partir de la ecuación del efecto fotoeléctrico, razones y es cierta o falsa la siguiente afirmación. La energía cinética máxima de los electrones emitidos varía linealmente con la frecuencia de la luz incidente. Pregunta totalmente teórica, aquí la tenéis. Esta sería la gráfica que me da la energía cinética de los fotoelestrones emitidos en función de la frecuencia. Fijaros que la frecuencia mínima para que se produzca la expulsión de los electrones es esta de aquí, a la que llamamos frecuencia umbral. Si podéis, esto lo veis, ¿eh? Supongo que lo conoceréis mucho. Ahí sí es verdad que se ve el efecto. Bueno, pregunta teórica, podéis pausarlo, detener el vídeo y leerlo. Y yo paso a explicar el ejercicio, el problema del apartado B. Dice, para medir el trabajo de extracción de un metal A, este ejercicio es un poco lioso, entre A y B, se hace incidir una de luz monocromática sobre dos muestras. Una de dicho metal y otra de un metal B, cuyo trabajo de extracción es 4,14 electrones voltios. Por lo tanto, este es el trabajo de extracción del metal B. Aquí lo tenemos, lo pasamos a julio, 6,624 por 10 elevado menos 19 de julio. Los potenciales de frenado de los electrones producidos son 9,93 y 8,28 voltios, respectivamente, del A y del B. Calcule razonadamente I, la frecuencia de la luz utilizada. Vamos a ver el principio de conservación de la energía mecánica. Los electrones se frenan mediante la acción de un campo eléctrico. Por lo tanto, incremento de energía cinética más incremento de energía potencial igual a 0, para el metal B. El incremento de energía cinética será 0, la final menos la inicial, más Q delta V, que es el incremento de energía potencial igual a 0. Por lo tanto, energía cinética de los fotoelectrones emitidos por el metal B, será igual a Q delta V, menos 1,6 por elevado a menos 19 por menos 8,28. Diréis, ¿por qué menos 8,28 y no 8,28? Bueno, el incremento de potencial eléctrico para frenar cargas negativas tiene que ser negativo. Recordad que las cargas positivas se aceleran hacia disminuciones de potencial eléctrico. Y por lo tanto, las cargas negativas se frenan hacia disminuciones de potencial eléctrico, menos 8,28. Nos da un valor de 1,3248 por elevado a menos 18, julio. Y ahora aplicamos la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. La energía de los fotones, que es igual a H por F, sería igual al trabajo de extracción más energía cinética en el metal B. Todo esto para el B. De aquí podemos sacar la frecuencia. Trabajo de extracción más energía cinética partido de H y lo conocemos todo. El trabajo de extracción, lo hemos calculado antes. La energía cinética, la que acabamos de calcular. Y la constante de Plan, que nos la dan. Nos da un valor de 3 por 10 elevado a 15 Hz. Siempre suele estar ahí, ¿eh? 10 elevado a 14 y 10 elevado a 15 Hz. La frecuencia de la luz utilizada y también de la frecuencia umbral. Evidentemente, la frecuencia de la luz utilizada tiene que ser mayor que la umbral para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Y, y. El trabajo de extracción del metal A. Aplicamos la misma ecuación de antes, el principio de conservación de la energía. Energía cinética Q delta V. La Q, la carga del electrón, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y delta V, menos 9,93. Calculamos la energía cinética. Y ahora aplicamos de nuevo la ecuación de Einstein. Y podemos deducir el valor del trabajo de extracción del metal A. Nos da un valor de 4 por 10 elevado a menos 19, julio. Como veis, bastante lioso el ejercicio. Segundo ejercicio. Discuta razonadamente los tipos de emisión radiactiva que pueden producirse en el núcleo del átomo y las características que posee cada una de ellas. Pregunta teórica, aquí la tenéis. Y yo paso a explicar el apartado B. El problema. Recordad que cada apartado 1,25 puntos. El periodo de semidesintegración del radio, 226, es 1,602 años. Si posee una muestra de 240, si se posee una muestra de 240 miligramos, determine la masa de dicho isótopo que queda sin desintegrar al cabo de 350 años. Bueno, esta ecuación la conoceréis. La podemos expresar en función de la masa, de la actividad o del número de núcleos. Pero recordad que aquí lo conocemos todo y podemos calcular directamente la masa que queda sin desintegrar. 206,3 miligramos, evidentemente, menos de la inicial. Eran 240, bueno, pues quedan 206. Fijaros que el periodo de semidesintegración es 1,602. Como ha pasado bastante menos del periodo de semidesintegración, 350, pues luego que queden bastante más de la mitad. Apartado I, el tiempo que se requiere para que su actividad se reduzca a la sexta parte. Es de nuevo aplicar esta ecuación, solamente ahora con la actividad. Bueno, pues la actividad será un sexto de A sub cero. A sub cero y A sub cero se va. Aquí única incógnita, el tiempo. Lo despejamos, calculamos y obtenemos un valor de 4141,1 años. Tercer ejercicio, que es el 11, el penúltimo del año. Evidentemente estos ya no cayeron en los exámenes que salieron en los diferentes exámenes. Este era el examen reserva B. Discuta razonadamente la dependencia de la energía de enlace por núcleo y el número másico del núcleo y la estabilidad del núcleo. Pregunta también teórica, que cae bastante, o sonará bastante esta gráfica, de la energía de enlace por núcleo en función del número másico. Evidentemente cuanto mayor sea este valor, mayor la estabilidad. Y por aquí se da la máxima estabilidad alrededor del hierro. Le paso a explicar el apartado B, que como veis es muy cortito. También de radioactividad. Ahora, sabiendo que la actividad de un determinado isótopo radiactivo decae a la sexta parte cuando transcurre un tiempo de 8 horas, sexta parte, y esto que es un sextante, determine su constante de desintegración. La misma ecuación de antes. La amplitud igual a sub 0 partido 6, igual a sub 0 por elevado a menos lambda t, despejamos lambda, 6,22 por elevado a menos 5 segundos menos 1. Yo lo he pasado la hora a segundos, ¿de acuerdo? Y el tiempo que debe transcurrir para que la actividad se reduzca a la décima parte. Pues prácticamente igual que antes. La actividad igual a sub 0 partido 10, despejamos el tiempo y estaremos un valor de 10,28 horas. Y último ejercicio, el 12. Antes de hacerlo, os recomiendo que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com En él podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. En Guadalcanal. Apartado A. Teoría. Al incidir un haz de luz de cierta frecuencia sobre un metal, se produce efecto fotoeléctrico. Se produce, ¿vale? ¿Qué condición cumple la frecuencia de la luz para que se produzca dicho efecto? Que sea mayor que la frecuencia umbral. ¿Qué ocurrirá si se aumenta la intensidad de dicho haz? Bueno, los fotoelestrones que salen, salen con la misma velocidad, con la misma energía cinética, pero saltan mayor número de electrones, puesto que llegan mayor número de fotones. Ahí lo tenéis. Y hacemos, os explicamos, el apartado B. También del efecto fotoeléctrico. ¿Este lo conocéis? Este es un muy buen escritor español. Que tiene que ver su nombre con algo de por aquí. Supongo que muchos lo conocéis, pero otros no. Preguntadlo al de lengua. Seguro que lo conocéis. La máxima longitud de onda con la que se produce el efecto fotoeléctrico en el calcio es 4,62 por elevado menos 7 metros. Máxima. A partir de ahí, hacia arriba, mayor longitud de onda, menor energía no se produce. Por lo tanto, podríamos llamarlo longitud de onda umbral. Umbral. La frecuencia umbral del calcio. Hay que calcularla. Bueno, pues la velocidad es lambda por f, por lo tanto, la velocidad c sería igual a lambda sub cero por f sub cero. Despejamos f sub cero. Frecuencia umbral 6,49 por elevado a 14 hercios. Y, trabajo de extracción. Trabajo de extracción es igual a h, la constante plan, por la frecuencia umbral. 4,30 por elevado menos 19 julio. Esa es la energía que tienen que tener los fotones como mínimo para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Y, la energía cinética máxima de los electrones emitidos cuando se ilumina una lámina de calcio con luz ultravioleta de 2,5 por 10 elevado menos 7. Fijaros que esta longitud de onda tiene que ser menor que la longitud de onda umbral. De esa forma, la energía es mayor y sí se produce efecto fotoeléctrico. Bueno, energía de los fotones es igual a trabajo de extracción más energía cinética. La energía de los fotones es igual a h por c partido lambda. Trabajo de extracción, h por f sub cero o lo que es lo mismo, h por c partido lambda sub cero más energía cinética. Despejamos la energía cinética, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 3,65 por 10 elevado a menos 19 julius. Bueno, y nada más. Fijaros que aquí ya están puestos los de 2020. Por eso decía que en el blog podéis encontrar los exámenes de distintos años. Evidentemente, cada uno de los archivos irá aumentando con los años. Esperemos que lleguemos al 2067, por lo menos. Bueno, suerte y hasta otra.